Buenos días, colegas. Así es, nos encontramos en el exterior de la subgerencia de fiscalización de transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en donde un contingente aproximadamente 100 agentes de seguridad ciudadana vienen realizando un plantón para exigir que se cumpla una serie de beneficios laborales y asimismo se aclare el rumor de presuntos despidos arbitrarios dentro de este cuerpo de seguridad ciudadana que en estas horas de la mañana ha decidido suspender sus labores para hacer respetar sus derechos laborales. A este punto ha llegado el gerente de seguridad ciudadana, el señor César Flores, para lograr una solución idónea, una solución responsable y evitar pues que la ciudad pague las consecuencias de este aparente malentendido. 150 fueron contratados para los bolivarianos, para dar soporte a los bolivarianos. Se acabaron los bolivarianos, se acabó el contrato. 150 no han salido, no ha llegado ni a 60. Y yo se lo juro, se lo juro que yo defiendo el trabajo de cada uno de ustedes. Y quien me escuche, quien me conoce, sabe de eso. Yo sé lo que es tener un trabajo, comprometerse para comprar una refrigeradora, una cocina, cualquier cosa, y tener que pagar mes a mes y al final de mes estar sin trabajo, ¿cómo paga? La familia toda se desestructura. ¿Ustedes piensan que yo no sé lo que es eso? Yo no estoy aquí para mentirles, no estoy aquí para pasearlo ni para tumultuar. No estoy aquí para aprovecharme la necesidad de ustedes para reivindicar algo. Yo sé lo que ustedes tienen derecho, yo sé lo que ustedes necesitan, yo sé lo que ustedes sienten. Lo único que quiero es que entiendan, nosotros tenemos un compromiso más sagrado que cualquier cosa, que es proteger a la población. Estamos aquí para proteger todo Trujillo y proteger a todos los trujillanos. Y nosotros vamos a ser juntos con el sindicato, que el sindicato no pretende pelearse con nosotros porque no les va a hacer caso. Tenemos que trabajar juntos para poder reivindicar que ustedes tengan sus derechos respetados. Y de aquí, aquí no va a venir la alcaldesa a hablar con ustedes, nosotros vamos a ir a hablar con la alcaldesa. ¿Qué es lo que corresponde? Señor César, vamos a terminar lo de los administrativos, por favor. Y vamos a escucharlos a cada uno. Y entonces, fueron las palabras de motivación del señor César Flores Jiménez aclarando una serie de problemas. En esos momentos vienen aclarando el punto de que administrativos de Modasa habrían cobrado de manera irregular el supuesto asignado a esta carencia. Escuchemos. Con respecto al personal que cobró indebidamente, según lo manifestó el sindicato, el señor Pretel, el señor Cuelles, el señor Quevedo y la señora Doris, Doris Rodríguez. Se han verificado. Olivares, Urbano también. El profesor Urbano y el señor Olivares. ¿Se han visto? ¿Se han realizado? Bien, entonces, el señor César Flores en breve estará en estudios de UCB Satelital para ampliar esta demanda de los trabajadores de sugerencia personal de seguridad ciudadana que en horas de la mañana viene realizando un plantón para exigir que se respete sus derechos laborales y no haya despidos arbitrarios. Con las imágenes de Rodríguez Coche informó Jorge Clavijo para UCB Noticias, periodismo responsable y no haya despidos arbitrarios.